Nadie sabe, si todavía estamos en el revés. ¿Pasa? A ver, ¿está bien lo que va pasando? ¿Ya? Hola, buenas tardes amigos del Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Estamos transmitiendo desde la 2 Norte y la 6 Oriente en el Centro Histórico de Puebla, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla que se quedó abierta por los trabajos de remodelación que se hicieron en esta calle para que se hiciera peatonal y doble sentido. Esta alcantarilla es del servicio de Telmex, estaba abierta y la joven pues cayó dentro de este hoyo. Están tratando de rescatarla. En este momento ya se encuentra personal de Zuma, de Protección Civil y Policía Municipal para tratar de sacarla. Para los amigos que se acaban de conectar, en este momento estamos en el Centro Histórico de Puebla, en la calle 2 Norte y 6 Oriente. En esta esquina una joven cayó dentro de una alcantarilla del servicio de Telmex. En este momento personal de Protección Civil está tratando de rescatarla. En esta calle hace algunos días se volvió peatonal, es doble sentido. Al parecer hay una familiar que está esperando a que puedan rescatar a la joven. Ahorita en estos momentos la circulación se encuentra cerrada sobre la 2 Norte y la 6 Oriente. Tome sus precauciones y evite pasar por esta zona, por favor. Nos comentan unas personas que se encuentran en este lugar, que la joven cayó a este hoyo. No sabemos si la tapa no se encontraba o se robaron la tapa. El caso es que ahorita la joven está aquí. Recordemos que hace algunos días esta calle se volvió peatonal. Se permite el acceso vehicular, pero únicamente en doble sentido. En el Corredor 5 de Mayo se colocaron unos volardos para que no pudieran acceder a esta calle, dar la vuelta como normalmente se hacía. Y anteriormente les habíamos comentado que algunos socatarios no estaban de acuerdo con esta decisión porque nos comentaba que bajaban sus ventas. Sin embargo, el ayuntamiento dijo que esta era una prueba piloto por un mes y que iban a ver si funcionaba. También colocaron macetones en medio para indicar el doble sentido. En este momento están abriendo el acceso. Probablemente para la ambulancia para que pueda sacarla. Llegó una camioneta de emergencia de protección civil. No podemos ver más. Para los amigos que se acaban de conectar en este momento estamos transmitiendo desde la calle 2. Norte y 6 Oriente del Centro Histórico de Puebla, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla hace unos minutos. Protección civil, policía municipal y personal del ayuntamiento están presentes para intentar rescatar a la joven. Se encuentran dos familiares, al parecer, esperando a que la puedan sacar. Recuerden que estas calles están cerradas por este motivo. Eviten pasar por la 2 Norte, ya que no hay un acceso. Al parecer hay una polea con la que están intentando sacarla. Acaba de llegar una camioneta de emergencias de protección civil y bomberos para sacarla con una polea. Hay paramédicos también que están intentando rescatar a la joven. Nos comentan los vecinos y personas que estaban presentes en el momento que la joven cayó en una alcantarilla de Telme, que estaba abierta. No se sabe si se quedó abierta por trabajos que se estaban realizando en esta calle o se robaron la tapa. Lo que es un hecho es que la señorita está ahí adentro y estamos esperando que la puedan rescatar. En este momento se abrió la calle 6 Oriente para que den vuelta por la 2 Norte. Pero de la 2 Norte a la 6 no hay acceso. Recordemos que esta calle es doble sentido. Únicamente para realizar compras en la famosa calle de los dulces. Para acceder a las viviendas y por el momento solamente es un proyecto mensual que implementó el Ayuntamiento de Puebla para ver si funciona. Personal de protección civil se metió para tratar de rescatar a la joven. En este momento salió una señorita de protección civil, pero no vemos a la persona que cayó. La señora de protección civil se metió para tratar de rescatar a la joven. Recuerden que la circulación vehicular está abierta sobre la 6 Oriente y 2 Norte para que los autos puedan dar la vuelta. Al parecer la persona que salió de la alcantarilla de protección civil está informando a sus compañeros y la situación en la que se encuentra la joven. Ella entró, pero la chica no salió con ella. Un joven y una señora, al parecer son sus familiares, se encuentran en espera de que pueda ser sacada de esta alcantarilla que estaba abierta. No se sabe si fue por trabajos de remodelación, una obra o se robaron la tapa, pero la señorita que iba con estas personas cayó dentro de este hoyo. Están intentando sacarla con poleas, trajeron maquinaria, una camilla, ambulancias de protección civil, personal del ayuntamiento, tránsito y policía municipal. La zona está acordonada, no hay acceso vehicular en la 2 Norte y no sabemos cuánto vayan a tardar en sacar a la joven y las condiciones en las que se encuentra. En este momento están bajando la polea, esperamos que pueda ser sacada de esta forma. Pero no, salió otra persona de protección civil. No sabemos qué tan profundo esté la joven porque van dos personas que salen de protección civil y ella no. Carles 부분이 se encuentran más acionistas de protección civil y de la XAMINSEC. Carles de protección civil y elektroniza a tu momento. Carles de protección civil están existen todos los sig goal 청av Сов contra los espé Moi de los interfaces. Resífero delозяquistas de protección civil de desarrollo y diseño una interesa de protección civil y flexión de protección civil. Consume de protección civil. Que demuestra tiene un día. Irmimmtro de protección civil aparece con ciao y causadas de protección civil. Según la decisión de protección� familiar con sanguineos para kad tourism. Tengo por aquí de esperar. Tengo por aquí de esperar. Acaban de conectar. Estamos transmitiendo desde la calle 2 Norte y 6 Oriente en el Centro Histórico de Puebla, donde una joven cayó dentro de una alcantarilla que se encontraba abierta en el Centro Histórico de Puebla. Nos comentan las personas que caminaban en este lugar, los vecinos, que esta tapa es de Telmex, que al parecer se la robaron. Aunque no tenemos esta información confirmada, la joven se cayó dentro de este hoyo. Hay dos familiares de ella esperando que la puedan rescatar. Dos personas de protección civil bajaron a este lugar para intentar sacarla. Sin embargo, no se ha podido lograr el rescate. Hay maquinaria, una polea y una alcantarilla esperando que la puedan sacar. Pero hasta este momento no se ha podido acceder a la persona. La joven tiene unos 20 minutos, media hora, que se encuentra dentro de este hoyo. La circulación vehicular en la calle 2 Norte se cerró debido a esta situación. Sin embargo, los autos que vengan de la 6 Oriente pueden dar vuelta. Recordemos que esta calle se volvió doble sentido hace algunos días debido a un proyecto del Ayuntamiento de Puebla para volverla peatonal. Cerca de la Victoria colocaron volardos para que los automovilistas no tengan acceso sobre el Corredor 5 de Mayo. No se puede dar vuelta hacia la 8 Oriente. Sin embargo, sí pueden entrar a realizar sus compras en la famosa calle de los Dulces. Y colocaron también macetones en medio de la calle para indicar a los automovilistas el doble sentido. Los locatarios nos comentaban que esta medida les ha afectado un poco en sus ventas, ya que la mayoría de las personas que venían a este lugar bajaban de su auto y compraban. Y ahora es un poco difícil. Sin embargo, se estaban acostumbrando y es un proyecto que va a durar un mes. En caso de que sea exitoso, se va a implementar. Pero esto es solo una medida temporal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!